No debería volver, continuamos con Margot. Desconté que entre 1886 y 1888, él vive con París, París con el Aymar, en el mismo departamento. Son dos años que le resultan muy plenos, pero en un momento dado, él va percibiendo un cierto cansancio entero, que no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque Vincent pasaba la noche, a lo mejor va caminando con el grupo 3, y después, a la mañana, primero lo despertaba a Trio, que a las 6 de la mañana se va a preparar todo el tiempo a las dos, y le empezaba a contar con lo que había visto por la noche, fascinado. Y luego de dormir una o dos horas, siempre dejo, que fue terrible para nada, dormí, y todo lo que pasa en mí, se iba a pintar durante el día, de modo tal que Teo está agotado. Vincent sorprende en la carta, Teo no lo sabe, en que Teo le escribe a la hermana de ambos, este no la verdad, pobre Vincent, no encuentra la paz ni la da. Entonces se me empieza a decir, Vincent, se me empieza a decir, vos sabés que me dijeron que la vida en las provincias es más barata que acá en París, y que en el sur, en Arlés, en Arlés, hay mucho sol, campos de trigo, bueno, la cuestión es que finalmente se va para ahí, para Arlés. Entonces, justo en este año, yo, en ese año, estamos viendo esta obra, yo veo en esta obra, la representación misma, no sé si lo sintió, supongo que sí, la representación misma de lo que fue su derrotero en la vida, siempre está buscando un lugar, un arraigo, fundamentalmente afectivo, y teniendo finalmente que partir, y partir otra vez, y partir, y partir. Aquí, desde atrás, vemos unos carromatos de gitanos. En estos carromatos, los biencijados, miren cómo están las vedas inclinadas de éste, por la carga, además por la ruindad del carro en sí. Aparece una sentada, otro parado, una niñita menos perfilada ahí, un niñito pequeño caminando por acá, otro personaje acá, pero fundamentalmente atiendan a ésto. Miren, por favor, el caballo de la izquierda. Fíjense que casi nos hace sentir que es un potrillo, perfectamente delineado, con volumetría. Vamos acá. Este caballo lo pinta como si antes lo hubiera rogado con las manos, que es su forma de decir, que le pasó la vida entera por encima. Acá hay expresionismo. Sacaba la forma de sus carreras anatómicos de los civiles para representar un estado del alma. Un estado del alma. O, y o, una crítica social doliente y amarga. Lo que el expresionista, la normal expresionista, a partir de 1905, que continúa perónicamente desde ese cuando, a partir de 1905, él ya lo avizoró y lo planteó en sus cuadros, a través de estas obras, en 1988. Fíjense cómo, con respecto a un eje espacial, que él mismo planteaba, por estos suyitos, y este ativo de calzada, frente a un eje espacial, nos venimos para acá, ahí por el carro, y nos venimos para acá, ahí por el caballo. Entonces es como el derrumbe, es como la representación de su propia vida de vacabundo, sin serlo ni quererlo. Nos acercamos y vemos con cuánta materia pinta. Una materia que debió llamarse con el tiempo expresionista, porque justamente en el mismo trazo está impresa un sentimiento, una emoción de corbante. Va modelando, con dedos, con pinceles, va modelando, como se trata de arcilla, la volumetría a la cual luego perfiló rápidamente con esta línea curva negra. Las figuras las dejan a distancia, sin detalle, no hace falta. Con el caballo de la otra lado, y la representación de éste, nos dio un antes y un después de cómo siente la vida. ¿Y qué? ¿Cuántos años tenés? ¿70, 80? No, tiene 34 que se incumplir. Llega a 3. Cuando alguien les diga, que se me pinta como pinta porque está loco, le dan una trompada, con toda tranquilidad, si no me loco, no me miento. Uno tiene que aprender, ¿no? Y entender. Después sí, podés decir, no me gusta, me gusta, no me gusta, me a mí yo paso. Pero en general está un poco ese mito, ¿no? Que los cielos revueltos, las estrellas como soles, de vergüenza, etcétera, son producto de una mente perturbada. Yo soy una persona muy perturbada y no se me cae una línea. Así que, perturbado o no perturbado, está el talento. En este caso, fíjense ustedes cómo nos da luz, sosiego, claridad, verano. Y estoy dando por una serie de sensaciones, tanto antivas, sosiego, como visuales, luz, como sensoriales físicas en cuanto a la piel, verano. La mujer con la sonrilla, porque hay mucho sol. Vean ustedes esas pinceladas, sumamente largas, las cuales a través de trazos son de un amarillo, cubo, son bien celeste, sin ningún tipo de tonalidad intermedia, nos está dando el reflejo de un sol quemante. Observen cómo se lleguen estos cipreses hacia el cielo. Pero mírenlos bien. Cuando él los empieza a deformar, es porque está expresando algo de una manera totalmente emocional, sensoria, a través del ojo. Yo no sé por qué, pero a mí siempre me parece que ese hermano pinta y mira las cosas como sintiéndose de fuera. Como había pintado a una en ese momento de la alegría, el mural de la calle, desde lejos. Acá también, está todo muy bien, pero es como si él estuviera acá. Ven, como si estuviera acá. Vean qué maravilla. Los campos cultivados, la labor de los campesinos, la misma esencia de los campesinos, el laboreo de la tierra, son algo, todo eso, que lo promueve profundamente. Entonces, siempre está en la busca de esos momentos de la vida de los otros. Él realmente se va en cuanto sale el sol con el atril al hombro y las pinturas. Y planta el atril donde encuentra el motín y comienza a trabajar. Igual que había hecho los impresionistas, ocurre que frente a la intencionalidad de captar la luz, sus reverberos, su transitoriedad, Vincent nos está dando algo que está por detrás y por arriba de lo visual. Mirá, aquí tenemos autando la presencia de personas. Aquí está campesina que casi se pierde. Después allá una figura recibe esta oscura arriba de un carro. Acá, un campesino subido a la escalera terminando de poner haces de trigo. Allá lo lejos una cadena montañosa, celeste, fría, extraordinaria, con la cual estábamos de un punto de vista alto, un punto de vista bajo, de un punto de vista de levanta, levanta. Y vean ustedes cómo nos va participando de los distintos tramos espaciales. Uno siente que toda esta vegetación amarilla, firme, seca y dura por el verano se interrumpia acá en esta valla, la saltamos, sigue esta mujer con todo este matorral, sigue este carro, sigue el cuadrado de pasto perfectamente cultivado, no es pasto, es un cultivo, y sigue, y sigue, y sigue. Entramos por la derecha y vamos a ese blanco de la pared, vamos a este blanco, vamos a este blanco, de modo tal que a través de una multiplicidad de técnicas, por el color, por la forma, por ir achicando hacia atrás, nos va a dar una trinimensionalidad, sin aplicar nunca luz, sin aplicar nunca sombras. Es un extraordinario de la teórica. porque a través de la libertad total del color, donde puede utilizar un rojo o un naranja para la cara y luces entre movimientos blancas, y una minisabona presión es el color carne tradicional, ¿no? O como se figura la carne en un retrato, estamos hablando de un retrato, una persona determinada es el color está delante. con esa libertad de color, él va a darnos, sin embargo, una vida vivida que hace que nos hundamos en esta mirada de una profunda tristeza, de una profunda desolación. Mirarla que a través de la barba dura, sin afectar, a cara chupada, hecha justamente con naranjas, en los cuales sentó como al ojo, han puesto como remolinos de pinceladas blancas, vamos acá, caemos acá, cuando vamos a las manos, la vemos deforma, ¿qué piensan? ¿no sabés pintar? Sigue, sigue, hermano, te estoy dando los dedos cortos, deformados, gordos, de haber trabajado toda la vida con las manos, las manos, las uñas muy gruesas, toscas, mal cortadas, ¿qué tienen? es el final, fíjense ustedes, el velo blanco y la barba blanca, nos lleva acá a las manos unidas apoyadas en un bastón y nos lleva con el sombrero acá arriba, tanto en esta parte, la superior, como en este triángulo inferior, hay deterioro, hay derrota, si voy a los hombros me vengo en detrime. pinza no tiene el trato para los modelos, qué suerte, porque va a tomar a distintas personas del pueblo, que por otra parte no tiene animación, pero su ojo certero hace que realice a través de esas personas comunes y corrientes toda una galería de retratos en las que vemos personajes como el que dice bueno, a lo mejor lo impactó la vejeria, la desprotección, el agobio, pero cuando pinta un niño sacando toda la protección social y vital a través de la deformación deliberada de una niñez explotada a fines del siglo XIX aquí este niño con los dientes rotos, podridos, tiene un uniforme donde le ha dado los pliegues deliberadamente con raso, diciendo la vida de la vida el uniforme no va a hacer nada en su vida, tiene el sombrerito de caliente, está sentado un momento a pedido de bamboca en una silla, mira para el costado y miren esta deformación enorme de la postura del brazo y de la mano, en la mano del chico, es el brazo del chico, los cinco dedos traídos hacia adelante, tiene alguna anomalía, no, es la forma de expresar solamente en esta parte el deterioro de el niño la destrucción del concepto del niñezco de los niños forzados por los niños encantadores de los bucles que tocan el piano a los renouard que no está mal no está mal digo, en qué otro sentido vibra él rompe con eso porque está pintando con una pena similitud extraordinaria pero no tipo realismo fotográfico va más profundo va a la historia que le espera este quizás llegue a ser el viejo de antes quizás el sembrador o por color por vegetación representada por el acto en sí de la siembra una pieza guada o un para arriba ahora acá están los dos aspectos por un lado vamos derecho al sol un sol radiante pintado de una manera con el horizonte bajo y mucha mucha carga acá que los japoneses aman si alguna que otra vez se le impone de Van Gogh a la venta ningún museo llega al tiempo por millones que estética siempre va a haber un japonés anónimo que la pobre se lo lleva siempre esta representación es a la manera oriental él la hizo suya porque la sentía así miren como uno nos deja prácticamente horizonte libre de modo tal que se impone como personaje aparte el sol es un sol que enseguece que mata que da vida pero también mata y deslumbra y quema da vida mata deslumbra quema el sembrador para la vista occidental se va del cuadro tiene el típico sombrero de paja que usaba Van Gogh todo el tiempo está sembrando no mira el grano que tira por lo tanto no ve que los cuerpos detrás van comiendo lo que estiró de modo tal que no queda nada él está muy solo está realmente solo porque claro en un pueblo de provincia con quien va a hablar de arte de cuadros es muy culto leer leer todo el tiempo o la gente la gente la gente la gente la gente la gente entonces le escribe a su hermano todo el tiempo claro y varias veces le dicen en muchas cartas que sueña con tener a su alrededor grupos de amigos pintores con los cuales establecer como una especie de colonia artística en la cual intercambiar edificarse la obra promenar etcétera solamente tiene alguien que podríamos decir se acerca que tampoco a interlocutor válido válido porque le pone la cara y lo escucha y es el cartero rullero no podía ser de otra manera el cartero lo ve por el tiempo porque le llega carta o le manda para el hermano lo va a pintar varias veces por un objeto que revela esa bonomía que tiene este cartero que no entendería ni media palabra el que le decía Van Gogh con respecto a arte teoría colores etcétera pero que evidentemente lo escuchaba entonces en ese momento llega a París Paul Gauguin Paul Gauguin había estado en la Bretaña en el norte de Francia hacia la provincia después de haber vivido en París después de fracasar en su intento de pintor de vivir de la pintura llevaba a su mujer a Dinamarca a los cinco hijos vuelve a París se va a la Bretaña para juntar plata para su pasaje como ya sabemos hasta Haití en ese momento digo 1889 llega a París desde la Bretaña para ver si pueden vender los cuadros que estuvo pintando como el Cristo amarillo que vimos como las campesinas de Thomas etcétera entonces ya todos sabían que en el muchillo de los que están pintando todos sabían que Theo Van Gogh tenía una apertura visual extraordinaria y que muchas veces en la Galería Bupin descolgaba cuadros ya consagrados que estaban expuestos a la venta y colgaba obra impresionista un poquito de su hermano etcétera por haber colgado todo por el cuadro que tiene que vender entonces Chabra dice el volgó con como él lo llama el buen buen Theo Teó el más chico que Bolguen el más chico que Van Gogh que Vincent Teó y entonces Teó le empieza a decir ¿Por qué no te vas con mi hermano? Al revés ¿Casa vas a tener? Al no lo conté Piensa en el principio en la revés va a vivir en una pensión su hermano por supuesto le manda la plata además de mandarle las telas las pinturas etcétera entonces al principio va a estar en una pensión como es muy costoso finalmente logra alquilar una muy pequeñita casa a la cual va a pintar de amarillo el pelirrojo imagínense en París llamábamos a menos la atención una gran ciudad piensen en una provincia ese pelirrojo de barba que se alta un cuadro de espalda y se va a la amanecer con las pinturas sombrero de paja vuelve al anochecer y cuando todo el mundo espera que se acueste tiene las ventanas estas que ven del lado derecho exactamente así las tiene abiertas de par en par a la noche y como no tiene otra fuente de luz claro en la época que la vela y él necesita más luz para seguir pintando toda la noche cuando no puede dormir se calza su sombrero de paja mismo que se durante el día y pone todo alrededor del sombrero velas y las prende todo el traspintando un pelirrojo de barba medio exótico en un pueblo en la noche corre el sombrero y las velas claro pronto se entera que le dicen el loco del pelo colorado que vive en la casita amarilla teo le dice entonces que tomamos a teo y a goguer le dice a obvio porque no te vas con tu hermano la casa ya la tenés porque ya alquiló y yo pago comida no te va a faltar así que te podés poner a pintar tranquilo y todo lo que yo quiera venderte lo dice te va a goguer te lo vas juntando para tu pasaje hasta el estilo goguer no está muy convencido pero finalmente va cuando teo le dice a vincent que va y por goguer hay bien tiempo con él vincent está rebotando contra las paredes de felicidad vos te lo invitó para hablar para discutir de pintura para criticarse los cuadros bueno entonces va a arreglar todo todo arreglar pinta cuatro o cinco cuadros entre ellos la versión de los girasoles más famosa que son siete versiones la más famosa pinta dos o tres como los que ven con colgados ¿para qué? para ornamentar la única habitación de la casita que es esta entonces va a dejar su cama su toalla la jofaina que es la palangana con la jarra porque no hay algo corriente se llena la palangana se la lleva a la noche de la mañana cuando te levantás en el caso de no que si se quiere afectar acá está el espejo este espejo y acá están todas las cosas necesarias una toalla la cama bien mullida sillas los cuadros y vos pienses no yo ya vengo abajo al lado de la chimenea en un en un jervón si va a ser eso y este cuadro que está con en ese en ese mismo momento fíjense ustedes como acá a través de la coloratura nos sentimos de alguna manera buenamente encendidos no ardenidos la luz está muy marcada deliberadamente marcada con este sector bien amarillo que se opone a esos verdes que a veces son alimonados típicos del hongo y acá en el piso utiliza otro tipo de verde con el cual está planteando un hacia atrás que se va hacia arriba con lo cual la cama enorme me parece que se me viene encima la sostiene con ese manto rojo-naranja que vemos acá los celestes están en las paredes en la puerta y en todos los utensilios para afectarse lavarse etcétera que ha puesto ahí es un cuadro cálido y festivo pero con una pizca de inestabilidad estos son los girasoles que pinta para el manto para el manto de inestabilidad y se nos quedaron no sé si se acuerdan cuando yo les conté que después de la pelea con Vincent Van Gogh vuelve a París y ahí hace una no perdón vuelve a París y después se va otra vez a la Bretaña francesa que queda bien en el norte mientras habrá que dar el sur y también queda en la ruta en la tierra se va otra vez a la Bretaña pinta otras obras y después un año después vuelve y pone toda la obra que pintó para ver si puede vender algo para irse una vez y no hay nada y justo llega el famoso margen de arte a Ambroise Volard y dice por favor que me compre a Ambroise Volard mira todo lo que tenía en el lugar en el lugar y dice si por lo menos uno voy a comprar si dígame cuál este le dice a Ambroise Volard y él está desesperado no porque no haya elegido un cuadro de él sino porque tiene esto renderoso algo porque dice ya se mató esta actividad en estos girasoles como habíamos visto también en los zapatones esos con los corral todos recorsidos él así como cuando pintan los comedores de patatas o cuando pintan naturalezas muertas con una cebolla está inspirándose en los objetos cotidianos más absolutamente humildes en el lado de lado por lo que se consideraba el arte como yúscula si pintás una naturaleza muerta que sea un florero por ejemplo el girasol es una flor totalmente útil de una planta que se saca aceite además es una flor de campo que crece sin que nadie la agarre porque es que en fin tiene una función bien él cortaba con los girasoles y acá a través de los girasoles nos está dando una especie de reloj vital emocional en donde girasoles pletóricos de fuerza casi sin desarrollar otro abierto y mirando al sol por eso lo llama girasoles porque se va alientando hacia donde el sol otro que se está cansando de la intensidad de ese mismo sol al que busca otro que está casi derrotado el que se empezó a morir y el que está completamente muerto como equiparador un elemento totalmente humilde que es parte del campo parte del trabajo del campesino segundo girasoles de pétalos amarillos blandos blandos brillante hacia el mundo antes de que se seque acá aparecen con unas puntas que parece que se me clavan en el alma es la representación del alma es la representación de la búsqueda de un interruptor válido es más es la representación de la búsqueda de la fuente del calor femenino afectivo que está buscando desde que tenía 16 años y que ya tiene 34 y no encuentra porque asusta con su inocuosidad a través de dos autorretratos uno de Gauguin por Paul Gauguin de autorretrato en el Paul Gauguin y otro autorretrato del mismo momento de Pince en Margot nos vamos a dar cuenta que nunca podía prosperar esta unión solo por la manera de plantearse la pintura dos genios fíjense aquí Paul Gauguin se conoce muy bien esa mirada que nos está diciendo mirá que soy difícil esa boca fíjense que no está para nada tensa pero sin pero es una boca con mucha determinación vemos claramente su poderoso intelecto acá observamos el compact inventarismo que el generó encerrar pintas planas y delineándolas con colores totalmente libres independientes del color local independientes del color local del rojo del tomate del verde del perejil independiente para dar en Paul Gauguin la vestimenta en color de una idea por eso va a ser uno de los grandes padres del simbolismo símbolo representación material de una idea por otro lado su manera de utilizar el color tan ahogaz y libre pero a la vez con una determinación en la que no le hace falta el dibujo porque igualmente yo puedo recortar claramente todo habíamos dicho que deja un legado de arraigo intelectual para una emocionalidad muy fuerte y violenta pero que se expresa a través reitero de lo intelectual miren solamente con la manera de trinitar miren el autorretrato que Vincent tenía en ese momento que yo lo apuntó al azar de así ven acá desde el punto de la nariz nos dispara toda una serie de pinceradas en las que va intercalando en la barba fríos y naranjas en la cara fríos y naranjas en la ceja fríos y naranjas en el pelo fríos y naranjas y nos va llevando a través de esta enorme cantidad de materia con la que modela el sombrero nos lleva nos dispara hasta acá nos lleva para acá queremos descansar nos toma con este perorino me voy al traje buscando a verpido cuchillada de color para representar la ropa acá tenemos una emocionalidad absolutamente desbordante con un instinto artístico certero aquí tenemos la contención por medio del intelecto de una emocionalidad desbordada a qué expresión y ¿de quién será de esto? bien comienza la convivencia entre Paul Gauguin y Vincent Van Gogh primero llegan los cuadros de Gauguin las telas y a los pocos días llega él y Vincent lo estaba esperando como una comida con un guiso apenas se sienten en intercambio en salud se empieza a comer Paul Gauguin le dice no cocinas más no cocinas más entonces Paul Gauguin dice ¿por qué? en fin ¿por qué? porque el guiso tiene gusto a trementina claro lo revolvió para el y me dice que estaba con un amigo y me ha sido así y el otro que a veces se muere de hambre pero normalmente es un exquisito tiene gusto a trementina pero le dice tiene gusto a trementina a los ven certeros y dos o pin en un alma apasionada violenta y desprotegida como es la de Vincent comienza a convivir y no están de acuerdo en nada lo que es nada lo que lee Vincent son porquerías sentimentales lo que dice Goberna y son obras puramente ¿no? balzadas etcétera por otra parte lo que le gusta a Vincent como le gustaba a él Miguel ¿se acuerdan de Miguel? y otros autores Rembrandt etcétera también es basura sentimental para Goberna entonces cuando empiezan las fricciones van a aumentar la temperatura por otra parte Vincent no afloja no afloja no te da no te da reajillo entonces miren ustedes acá tenemos a dos genios de la pintura que a la vez escriben cada uno por su lado muchas de sus escrituras las tenemos hoy y vemos el testimonio de uno y de otro entonces Paul Gober va a decir Vincent me vuelve loco porque quiere que vaya a pintar al aire libre con él y yo no quiero ¿por qué no quería Paul Gober? porque justamente con esta manera de pintar no quiere la vibración del aire el ruerro violento de la luz algo en aquel puede elegir y en el exterior le dice a Vincent se me va a mover el atril se me va a caer ¿dónde pongo los pinceles? ¿qué hago con la paleta mientras pienso la composición? uno la buscó en este momento dado para no escucharlo nada de Vincent dice está bien Van Gogh justo ese día esto lo va a contar Van Gogh antes lo contó Vincent Van Gogh va a decir una carta con tanta mala suerte que ese día soplaba el mistral el mistral es un tipo de viento el mistral es un tipo de viento que se da justamente en el sur de Francia que puede ser muy cálido pero cuando se levanta se duela todo entonces cuando se le movía el atril se imaginan para plantear el arbolito porque están los dos viendo esto ¿eh? así lo pinta por vos no sé cómo lo pinta Van Gogh para plantear el árbol con una total libertad de color con total libertad de forma como se denomina la geometría pero representa un árbol con una cerca y la desolación a través del violeta de los fríos de los azules no el reverbero de la atmósfera sino la degradación de la condición mental que hace que las encierren se me mueve el atril y ella dejaba su cuadro y niña en un momento el viento le huele a todos se imaginan bien se va corriendo atrás de la tecla se la atrave se la clave en el piso todo esto lo describe por un lado agarró por el otro lo agarró que me pone las piedras para el freno pero ya está completamente loco miran ustedes éramos tan pobres como ese olmedo miren acá ven este batorral acá se dan cuenta que acá hay unos ojos y un bigote entrecerran los ojos busquen ojos y bigote lo ven sí seguro había empezado un autorretrato el día que pintan no comen de modo tal que es evidente que han tapado acá con este matorral lo que había empezado a pintar para después como hace como muchos otros realizar otra obra con el tiempo sería lo que estaba pintada primero aquí nosotros observamos repasemos el compartimentalismo con una potente emocionalidad simbólica como un mensaje locura frío aunque el sol dado a la manera del compartimentalismo bien cercado el sol restalle lo cual se ve en lo celeste de la fuente y en el verdón puro del matorral entonces ¿por qué tienen tanto frío? y esa paridez de muerte y esa mirada perdida porque están aislados del mundo de los demás símbolo de presentación material de los demás lo mismo lo mismo ven que ambos captan la desolación de la soledad a los del recipiente de locura lo tienen muy distinta manera del agua acá fíjense ustedes una va del brazo de la otra hay una incomunicación total no por pelea porque cada uno está abismada en su propia soledad en su propia esencia misteriosa y en su propia angustia acá un costado la vida continúa una mujer joven se afana para seguir plantando flores la vida explota incluso flores que bien se han pintado avanzando como un pedido de vida y de calor para esos cuerpos que no hacen más en la presentación de los fríos que da lo que les pasa en el alma hace avanzar y modela con una enorme cantidad de materia entonces la vitalidad que tiene la naturaleza que tiene el sol que tiene la vida optimista y él se las quiere llevar a ellas ven la visura tinta plana son dos soledos esta usted como el otro tinta plana se pelea vean la flor la cantidad de materia ¿Tenés frío? Se pelean Disculpen, etc. En un momento dado Claro Paul Goguer tiene un manejo de melomía de la palabra constante que afecta Piense se atropella más pero también es un gran contendiente ninguno de los dos pero es otro ser En un momento dado Paul dice por Goguer yo creo que me dicen a mi amigo Goguer escribe estábamos discutiendo que él se entomó un tintero de metal que tenía un tintero y me lo arrojó logré estivarlo porque rompió la pared se lo hubiera matado arrancaba la cabeza y se lo hubiera que enteró En ese momento dije de pintar le dije me voy mañana vengo a buscar mis cosas me fui caminando por el adoquinado hacia el café que ya conocía se estaba haciendo de noche empecé a sentir tras de mí unos pasos me daba vuelta no había nadie me pasó tres veces esto en otra me di vuelta y estaba Vincent detrás de mí agazapado agazapado con una navaja en la mano no sé cómo lo miré pero dio un aullido y se fue al otro día me di cuenta de que algo que a mí me había pasado volví a la casita amarilla a buscar mis cosas y estaba rodeada de gente subí corriendo a la escalera y encontré ¿sí tal cual es? encontré a mi pobre amigo mirándome tristemente desde la cama con la cabeza vendada en el suelo cantidades de toallas empapadas en sangre fui al correo y le puse un telegrama a Teo era el 24 de diciembre de 1889 convivieron cuarenta días ¿qué había hecho Vincent? Vincent Vincent no puede proyectar salvo de palabras o así con gestos la profunda emoción que puede tornarse ira o dolor absoluto no la puede volver contra el otro ¿qué hace? el otro el próximo sí que puede más que él en su propia interioridad entonces ante ese volcán de ira que tiene contra Goget aunque lo tiene como su amigo y como interlocutor por no haber estado nunca de acuerdo o al acuerdo de ir comunizando todo el tiempo atina a destruir al otro que le lastima pero en el momento el que está por hacerlo da vuelta la agresión y la vuelta sobre él él esa noche dio vuelta volvió a su casa y en ese espejo que vimos pintado en la habitación mirándose ese espejo se cortó la oreja la lavó la envolvió y la llevó se la llevó a la prostituta Raquel ¿quién es Raquel? Raquel es una prostituta a la que Van Gogh tiene enormemente para variar porque lo escucha mucho en su compañera sexual y por otra parte que se ve que era una mujer de gran paciencia lo escuchaba y todo para Van Gogh por supuesto es la sonda mujer en el que me dio en el libro cuando se la presenta a Van Gogh en la trascitud le dan las palmadas en el trasero se la sienta de treco sobre las rodillas le hace beber vino de treco ahí Van Gogh ya está trastornado porque no sabe qué hacer te ha tironeado por supuesto solo reviento a mi amigo o permite la humillación de Raquel ya habían tenido por eso un terrible enfrentamiento entonces al cortarse la oreja él le lleva como una ofrenda de carne palpitante y como pedida de disculpas la oreja a Raquel vuelve y claro se está desangrando obviamente entonces por eso acudió la guardia y demás por lo gobernse va llena volando todavía no hay aviones volando Teo desde París y ahí está la primera internación de Vincent Van Gogh en el hospital en el hospital por la feroz herida pero también para que lo asistan psiquiatras este es el escenario es decir sobre estos adoquines son hombres sonar por lo ven en esas cartas los pasos de Van Gogh porque el pueblito de Arlés no tenía en ese momento más de dos o tres cafés y el más iluminado era este al que iba Vincent y que genialmente representó con una explosión de luz cálida en una noche tría y oscura es decir para él es el lugar de la calidez y del encuentro está marcando con elipses blancas que son las mesas toda una perspectiva el clima nos permite observar Vincent nos permite observar a través de su planteo que no ha de ser crudo porque hay gente sentada en el exterior y todavía caminando por las calles un farol un farol da una luz intensísima aparecen las estrellas rotilantes con los soles justamente a su hermano en cartas anteriores le había escrito Vincent va a saber cómo mi hermano también conoce mucho de colores ¿no? pero ya está entendiendo por el tiempo entonces le describe a Paul a Diego cuando va a saber cómo yo con el rojo y el verde soy capaz de expresar la más negra desesperación que se da por hoy que hagan bien y si en el interior del café vean como sentimos ese techo arriba que nos aprieta contra un piso excesivamente iluminado con una luz proveniente de imposibles faroles que son como soles nocturnos artificiales en un clima sórdido de ebrios sin nadie de mujeres que acompañan a otro a emborracharse de uno que gime sus propias penas con la mano sobre los ojos y de otro casualmente con suecos y sombrero de paja que aparece derrumbado sobre la mesa un mozo que nos mira a nosotros con cara de astil y tristeza al lado de una mesa de villar que se nos viene encima y que proyecta una potente sombra motivada agrandada y motivada por los faroles es un clima de soledad absoluta aunque haya gente cada uno está arrimado en su propia tragedia es el interior desde que vemos la parte de afuera y ella es internado y sale el 7 de enero de 1889 le queda un año de vida acá lo tiene apenas sale del hospital todavía tiene las vendas es un hombre que tiene 35 años vemos que ha desgazado enormemente observamos las mangas el dolor de la soledad y esa mirada como pidiendo perdón por lo que hizo enero en Europa hace muchísimo frío es invierno y acá tiene un sombrero como con un abrigo ese abrigo de piel pintado por él se transforma en una especie de erizo la piel pincha duele duele como le duele la vida y la representa en una piel del sombrero la representa en el humo de su pipa o en todo lo que bordea su cara que se viene para abajo se viene para abajo y las cejas también se vienen para abajo el paisaje vital de Pinsen ahora va a empezar a ser este el interior del hospital los largos pasillos donde se cruzan los internos sin hablar las monjitas que curan a los enfermos miren que grato es este jardín con la fuente en el medio es la vista que tiene los que están en la parte superior y los que caminan por la parte inferior ahora nosotros vamos acá y observamos como ha conformado la representación de los senderos de una manera muy grácil y exacta en torno a la redondez del agua de la fuente en lo que refiere a la representación arquitectónica los arcos las columnas dados en otro color que la parte de pared que se apoya en ellos y luego allá nos da una espacialidad perfectamente racional porque es dada y pensada incluso en el damero de el piso ahora vamos acá miren este abuelito miren el tronco y apuesto acá otro que seguramente estaba pero este tronco es de un tronco quebrado y si vamos hacia la derecha un tronco retorcido miren aquí perfectamente recto porque los haces así ¿por qué los haces así? te pierdes el cero ¿por qué los haces así? nada expresionismo exprime 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 la forma y pinta el amasí es como si yo exprimo una naranja y después pintura masico que quedó expresionismo el impresionismo impresionismo se imprime lo que veo se imprima en mi retina y lo devuelvo por la mano ojo que ve mano que pinta el expresionismo parte de la interioridad y se apoya en algo del exterior para expresar a través de la transformación deliberada la interioridad del que mira recuerden que a él nos fascina el sol la vegetación los campos cultivados los campesinos ahora este es el paisaje de su realidad interminables pasillos en los que con suerte tenés privacidad por una cortina corrida traídos hacia un primer plano aparece todo un grupo de hombres en torno de un agente de calor como es esta chilenea un grupo ¿es un grupo? no 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 está cada uno abismado en solitario completamente abismado están juntos pero ni se miran ni comparten ¿qué puedo yo y se van vos compartir hablar o charlar o discutir en este ámbito observando las patologías que ya incluyo el mismo el mismo el que más lo hizo ¿cuánto se puede decir con una serie de arcos que se van hacia atrás al infinito la soledad solo solo de solamente y de solo alguien que entra en una habitación cuando avisa está muy mal muy perturbado con algún ataque de epilepsia no puede pintar ¿no? pinta cuando se recupera lo primero que pierde en esas especies de ataques de desesperación mezclado mezclado con un poco de epilepsia mezclado con una explosión del alma que no encuentra de ninguna manera contención no puede pintar por lo tanto cuando el gigante está loco no se ha es un momento en que está constantemente duro a lo que pinta teniendo clara conciencia porque en esos momentos tampoco tiene paz de lo que le pasó y teniendo terror de que le vuelva a pasar deshumirse en esos obstáculos en esa pérdida aparente de la conciencia del propio dominio además tiene periodos en los que no lo dejan salir entonces es cuando se dan estas naturalezas muertas que de muertas en mi sermán no tiene nada porque nos cuentan toda la biología a través de elementos totalmente cotidianos comunes baratos como una vela una cebolla que agarran en la cocina fíjense los tallos como se retuerce la pipa el poco de tabaco arriba de un papelito que le queda el fósforo quemado un libro siempre y una carta o para mandar o recibida de Teo y acá el agente una bebida barata con una grabación alcohólica enorme que tomaba en algunos momentos casi permanentemente acá te pinté la trayectoria de mis 36 años por el tiempo su hermano Deo se va a Holanda y se casa y vuelve inmediatamente con su esposa y Johanna su pobre esposa y Johanna yo también en mi pobre entonces Teo en Incia en la iglesia que por favor dedicarte a tu vida estuviste siempre pendiente de mí yo me voy a arreglar no sé y el Teo le contesta a la famosa y ya sigue mandando la plata para el alquiler perdón sigue mandando plata para la pensión y es más lo quiere traer más cerca entonces consigue trasladarlo a Overs a Overs que está muy cerca de la iglesia ¿por qué lo trasladaba ahí a Johanna o Vincent? porque ahí tenía una casa de campo y pasaba muchos fines de semana el doctor Gallet que entiende de psiquiatría entiende mucho de arte es un aficionado al arte y tiene cuadros de Cézanne y demás entonces quiere que Vincent tenga un interlocutor que lo escuche y que a la vez lo estudie emocionalmente ¿verdad? de alguna manera está algo controlado o Teo y se traslada a Overs vive en la habitación de una pensión fíjense ¿se acuerdan los ingreses del puente? tranquilos servidos o no pasa un año miren estos ingreses son lenguas de fuego negro que se alzan contra un cielo que parece tener un sol pero que te come te come esta revolución en el arriba como estas puntas están en franca contraposición es que acá hay una mente clara con el poblado las casas donde vive la gente la iglesia la pesadilla es para mí para mí veamos el acercamiento a esta parte afortunadamente cuando lo enmarcaron en el museo después de pasarte por muchas manos ¿ven? que acá se ve el fondo de la tela ¿lo ven? vamos a concentrarnos acá mira acá se puede ver el fondo de la tela y acá el volcán de pintura pasión color y desolación esta es una iglesia apótica que venía en obras fíjense como el techo se ondula bajo la presión el alma de él estos caminos que se disculcan sin remedio nos indican un entusicado punto muerto ¿cuánto más? vengan un caloco esto lo pinta al mismo tiempo que el ilustrado del cielo estrellado en este caso nos está dando a través de los frescos verdes a través de los celestes de las gestualidades amor compañía ternura prosperidad trabajo humildad pero alegría esto es lo que quiere tener ¿y qué es lo que tiene? lo ve bien clarito y nos parece bien clarito si lo queremos entender esto acá pone una rueda como de presos o de enfermos o de qué dicen y de aislados y sin comunicación entre ellos ni con el exterior pero hay uno uno que curiosamente es de pelo colorado que se da la vuelta y nos mira diciendo yo sé que estoy acá un mes y pico después con motivo del nacimiento de su sobrino ¿cómo le va a poder ponerte a un hijo? feliz feliz con motivo del nacimiento de su sobrino va a París a verlo está en lo que sea de felicidad y le llega a su sobrinito Vincent Van Gogh este cuadro terminó de pintar y está acá ¿eh? bueno bien ¿ven? es una gloria estos duranos en flor la frescura de la atmósfera la belleza de las flores la minuciosidad de los pétalos le vuelve a decir a Mateo que se olvide de él y que lo deje estamos casi en julio de 1890 él vuelve a la pensión un día no baja al desayunar nadie sabe cómo se compró una pistola se fue a la mañana y se pegó un tiro en el pecho en un campo de trigo con tanta mala suerte que tiene una herida terrible pero no fulminante entonces vuelve todo ensangrentado y trastabillando a la habitación yo voy calladamente se acuesta va a buscarlo y me encuentran ahí como pidiendo perdón y empapado en sangre en el bolsillo o lo último que se le encontró una carta para el correo para ponerle a Mateo inmediatamente el doctor Callet que me lo acercaría llama a Mateo como parece que está muy cerca que nos vuelve volando llega enseguida y el doctor Callet le dice que solamente hay que esperar porque no hay forma de saludarlo entonces Teo se acuesta al lado de su hermano y hablan sin parar desde la infancia usaban el holandés natal se hablaban en francés se hablaban en inglés y ahora en ese momento van a empezar a hablar en holandés Teo está acostado más hervido Vincent acá con todo el pecho vendado y Teo dice que se vayan todos que se quede ya de la madre de la espada de las hermanas de cuando éramos chicos en un momento dado pasan las horas pasan las horas pasan las horas en un momento dado Callet escucha desde el pasillo que Vincent le dice a Teo quiero fumar Teo se levanta le prende la pija que tenía en una cómoda la trae a la cama le da de fumar a Vincent y siguen hablando ya va a haber pasado un día un día y medio sin perder jamás ni un segundo la conciencia ni para dormir ni para agonizar ni para nada y el hermano que le sigue el camino sigue hablando y hablando y hablando en un momento dado Vincent lo mira Teo lo mira y Vincent le dice Teo estoy muy cansado entonces Teo le dice si y Vincent estoy cansado y se mueve era julio de 1890 él en abril de 1890 había cumplido 37 años y su hermano Teo 34 seis meses después se muere Teo dejando un bebé de meses una joven viuda y una cantidad de piso al techo en su departamento de estos cuadros su joven viuda Johanna no tiene a nadie entonces se vuelve con su hijito Vincent Van Gogh a Holanda pero se lleva todos los cuadros muchos años después el sobrino de Vincent Van Gogh se llama Vincent Van Gogh cuida la obra y le dice a Holanda que si la sede a Holanda se abre en un museo con el nombre de su tío hoy tenemos enfrente el museo Rembrandt el museo Vincent Van Gogh cinco años después ya se buscaban sus cuadros él no había logrado una obra con éxito pasó por la vida cayéndose y levantándose todo el tiempo pintando la vitalidad en los otros y en el afuera y la noche aunque él busca el sol para él miren este su último cuadro tres caminos escarpados ásperos por la coloratura del trigo acá tendría que haber un sol pero la noche avanza y ¿quiénes son los protagonistas? los cuervos que vuelan sobre el trigo más de 70 años después de la muerte no mucho tiempo antes perdón cuando Teo muere subió durante el terreno y andando a los años el doctor le parece que eso no puede ser entonces entra en contacto con la viuda de Teo y le dice que pone la plata que no estaría conforme con el traslado de los restos de Teo y sí hoy están los dos juntos en el mismo cementerio una lápida acá otra lápida acá Vincent Van Gogh 1890 Teo Van Gogh 1890 sin que nadie la tratara hay una hiedra que une las dos en la utilidad y muchos años después en el pleno siglo XX el magnífico escultor Osipzadequin Z-A-D-K-I-N que tiene museo propio en París hace esta obra de 3 metros y él mismo la traslada hace una escultura giganteca de 3 metros ya les digo en bronce la traslada para ponerla en ese sitio acá está la quinta cense de Van Gogh fíjense la tris que lleva atrás observen el morral con las pinturas vean vean como Sartén ha entendido y la digno homenaje a Van Gogh a través del mismo espíritu crispado y desgarrado que tenía entonces hace la ropa en la escultura como si estuviera arañada y esa cara de cara al sol con el sombrero de paja y los pómulos muy marcados la barba el entresejo fruncido enfrentando a la vida pero destinado a la mano a la mano